Dígame Porque nosotros cuando llamamos porque no tenemos teléfono Y que no hacemos lo mismo, ustedes cobran Hasta por respirar, o sea que yo Si me doy las quejas porque no tengo teléfono es porque tengo Toda la razón del mundo, no para que encima me digan Ustedes que nosotros no somos los únicos Nosotros los únicos no, y si no tengo teléfono dos días No me los quita, o sea que Si ustedes tienen muchos avisos, pues meten ustedes a más gente Y las solucionen los problemas Pero no me diga usted encima eso, ¿eh? No, no, es que aquí lo que Dígame No se puede tampoco meterme la que me ha metido usted Que me ha metido una Usted me está diciendo que yo estoy llamando, que tengo eco Claro, pero claro, claro Es que me acaba de meter usted un speed Ahí de venga, va, pim, pam, no sé qué Y al final me ha colgado No, es que se ha cortado porque tengo unos clientes ahí Y le dio con el cable arriba Ah, que le ha dado, vale, vale Le voy a pasar un momentito Al departamento técnico Porque con usted parece ser como que hay que tener cuidado Yo cuando le llamo, es porque no tengo más remedio Que llamarle porque tomo una empresa y nos quedamos sin teléfono Pero me parece perfecto lo que me está usted diciendo Pero que vuelvo a repetir que el problema del eco Es un problema digital que ustedes no saben de qué es Y ustedes llaman y ah, venga, que el técnico que venga Que, claro Hombre, pues mira usted, ¿a quién voy a llamar? Si yo tuviera lo que es, no le llamaría Pues ya está, pues por eso le estoy diciendo Que vamos a intentar de una manera u otra, entre todos Intentar hablar el mismo idioma Pero mire usted, por ahí tiene usted que haberme lo dicho No haberme dicho usted que es los únicos Usted no son los únicos Hombre, pero si es que ha llamado usted ya siete o ocho veces No, mire usted, yo no le llamo a usted siete o ocho veces Bueno, pues le voy a pasar un momentito con técnica Un momento Nuestro horario de atención es de lunes a viernes Técnica, buenos días, ¿qué es lo que está ocurriendo? Mire usted, yo no sé lo que está ocurriendo A mí me acaba de llamar un señor ahora mismo Diciéndome que le hemos llamado, que teníamos un eco Que no sé quién lo ha dicho Esto es una empresa Es que me ha dicho mi compañero Dice, hay un señor ahí que dice que es imposible hablar con él Porque tiene un carácter Yo no le he llamado, seguro que no le he llamado Es que este hombre cuando me acaba de llamar me dice Oiga, que ustedes no son los únicos, que nosotros tenemos Pero usted que sí, que os tome los teníamos No, no le haga usted caso, no le haga usted caso Le voy a pasar yo con el departamento de eco, ¿vale? Un momentito Nuestro horario de atención es de lunes a viernes De 8 a 17 horas Hola, buenos días, ECO, ¿qué pasa? Pues mire usted, yo es que no lo sé Es que me están llamando ustedes Pero no tengo ni idea de lo que es Es que, mire usted, me acaba de llamar un señor Que dice que le han llamado desde aquí Teníamos un eco en el teléfono No sé si esta mañana habrá algún problema A ver, vamos, vamos ¿Lo oye usted el eco? A ver, hábleme usted Dígame, yo lo escucho ahora mismo Diga buenos días Buenos días Hola 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 Hay un poco de eco, 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 eco Mira usted, llame usted en otro momento porque estoy atendiendo Vale, vale, pero que ya termino con esto porque yo no voy a gastar tampoco Pero que hay ecos, ¿verdad? ¿No me oye usted como si estuviera en una cueva? Pero el eco lo tiene usted, no lo tengo yo Claro, porque es desde la central ¿Hola? Sí, hay un eco ahí ¿Hola? ¿Qué sí? ¿Hola? Ve, ve, ve el eco como si estuviera en una cueva ¡Epa, epa, epa! ¿Hola? ¿Hola? ¿Y qué quiere usted que yo haga? Pues nada, ¿por qué vamos a hacer? Vamos a intentar solucionarlo Pero vamos a intentar... Yo no le he llamado a usted para nada Y déjeme usted a oír ya tranquilo, hombre Bueno, pues ya está Sí Hola, muy buenos días Le llamo de la casa de concesionarios de la firma Sí, dígame Hola, muy buenos días ¿Es referente a un vehículo que ha adquirido de nuestra casa? Sí En Cuenca Vale, le quisiéramos hacerle algunas preguntas referentes, digamos, a cómo ha sido, digamos, recibido el vehículo para usted Si tiene algún tipo de... No, no tengo ningún problema Una pregunta que le quiero hacer Referente, digamos, a la primera vez que cogió usted el coche ¿Tú me da aquí ya usted con el coche o no? No, es que no me entiendo bien, a ver, es de verdad repetir la pregunta No, no se preocupe, me refiero que usted cuando compró el coche Sí No sé qué modelo tenía usted anterior, porque desconozco cuáles son los modelos anteriores que tenía No, no tenía ningún Sea León No tenía usted ningún Sea León, ¿no? No ¿Y en qué sentido? ¿Cómo en qué sentido? Sí, por ejemplo, si usted dice, por ejemplo, que el vehículo ha tenido, digamos, este tipo de movimientos en estos dos últimos meses ¿Va aquí ya cuando usted está, digamos, en el coche o normalmente en esos dos meses estaba ya, digamos, con una creación independiente justificada con el rodamiento? No, ya estaba, yo siempre hacía esos trayectos normalmente Sí, pero aquí, por supuesto, con lo que es, como me ha dicho antes, en base 6, ¿no? Sí Sí, ¿y por qué base 6? ¿en qué sé? ¿por qué? No sé, pues porque es así ¿En base 6 a qué te refieres? Claro, es lo que le iba a decir El coche tiene una base 6, que es la base 6 europea, donde los rodamientos, digamos, él tiene una captación de memoria, el vehículo, de saber si va por lugares, digamos, un poquito rocosos o si va, digamos, por pedanías o va por autopistas, que es Alquitrán Esa memoria muscular que lleva, digamos, el vehículo Sí, de las suspensiones y demás De las suspensiones, correcto, quedan almacenadas en un disco duro, que están creados con una dependencia, digamos, generalizada por parte, digamos, de ciertos sistemas que puedan estar operativos en KSB, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se está creando, digamos, también un, digamos, estudio en general, a nivel de lo que es la casa, para que podamos rendir, digamos, una creación más base de la situación de tal, ¿me entiende? Entonces, la pregunta exacta, digamos, para ustedes, que son clientes de este coche, ¿verdad que ya con el coche o no? Sí Sí, ¿y por qué? Porque mi trayecto por donde paso, pues es lo que te digo No, pero no le estoy preguntando por el trayecto, es que está usted encabezonado con el trayecto No, no lo llevo a entender, no sé Vamos a ver, si usted hace el coche y dice que hace el uso de autovía Sí Si usted hace aquí ya con autovías o normalmente está con una creación independiente que puede estar justificada, digamos, con una base 6 Sí ¿Y en qué sentido? Yo no sé, no lo llevo a entender Pero me refiero, es decir, la pregunta es muy sencilla porque el coche, digamos, la memoria la tiene almacenada en el Chez Control que lleva Sí, lo tiene almacenado Eso, pero le digo que si da aquí tú con la amortiguación, ¿sí o no? Sí No lo entiendo, vamos a ver, es que para mí eso... No, pero digo que si venga aquí ya usted ya con el coche cuando lo compró Que si vengo ya... Que si venga aquí ya cuando ya usted lo compró o anteriormente ya estaba gestionada, digamos, la amortiguación Ah, eso no lo sé Claro, por eso, es que esa era la pregunta, claro Eso no lo sé Y entonces, depende de lo que me conteste usted, es lo que nosotros ponemos en la ficha, por eso le estaba preguntando, que si da aquí tú No, eso no lo sé Le voy a pasar un momentito de Tamanas, un momentito con el jefe de ventas Vale, gracias Le paso un momentito Oiga, que sí, Congo, una bromita fresquita, muy rica, de Isidro Se cago en su... Venga, feliz año Gracias Diego, ¿cómo estamos, hombre? Que si ya aquí tú Que si ya aquí tú, claro que sí, un da aquí tú ahí fresquito, muy rico Que te está gastando tu amiguete, que dice que está en una buena con el coche Ya, ya era cuando lo pillas, ya aquí tú este Venga, Diego, un abrazo a los dos Adiós, adiós Chao, 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 chao Cuidado con el da aquí tú, fresquito, rico Amigues, dígame Oye Sí Mírame a ver la factura, la 6,49 creo que es la que hay aquí que no está confirmada La 3,29, 6,62 Espera, 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 ¿de dónde me estás hablando? La 11,24 La 437 Porque acabo de hablar con Carmen de JB Las facturas ¿Pero qué facturas quiere? Claro, pero si es que es lo que se te dijo la semana pasada Que tenías que mandar los albaranes, hija ¿Y tú a quién estás llamando? ¿Eh? ¿A quién estás llamando? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Mándame la factura, la 644 Sí, 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 que puedo que tú digas Que te saco lo que tú quieras, va, venga Venga, escucha ¿Vas a estar luego en el despacho? Diga Oye ¿Qué? Mándame las facturas, cariño, por favor ¿Eso qué es lo que es? Que hay que mandar las facturas Hay que llévalas a la asesoría ¿Pero yo qué? ¿Pero yo qué tengo que hacer? El otro día cuando estabas en el bingo Que fuiste con Angelines ¿Qué? Te lo dije Yo al bingo Yo al bingo Hombre Si nos vimos en la entrada del bingo Usted me está tomando a mi el pelo De una manera que no puede más Usted no sabe con quién está hablando Que me manden las facturas, por favor Usted está variando, ¿cómo está usted? Usted está medio asoceando, ¿no? Pero escúchame Pásame con Gonzalo No lo paso con Gonzalo Porque aquí ni nadie Diga Oye, que se ha cortado Mire usted Haga usted el favor A mí no molestarme más Ni decirme nada de Gonzalo Ni nada de bingo ¿Sabe usted? Porque tú una casa muy formada Y muy buena Para que usted venga a decirme a mí Que yo estoy en el bingo Y estoy aquí y allí Oye, escucha Vete a tomar por Oye, te revienta Sí Oye Oye Vamos a ver Mírame a ver La factura La 644 La 323 ¿Cómo? La 621 La 124 La 449 ¿Cómo? Y la 826 21 La 21 Vamos a ver Vamos a ver Si nos enteramos Que faltan facturas Faltan facturas Yo no sé Que me llama Escúchame Dame las facturas Sí Oye, que se ha cortado La 624 Vamos a ver ¿A qué número estás llamando? ¿Pero me quieres por favor escuchar, Carmen? Por favor Yo no soy Carmen A ver si es que tengo que mandar la factura Que ya te lo he dicho dos veces, hija Pero aquí no hay ninguna Carmen Pero si es que te llamé ayer Y te llamé antes de ayer Diga Oye, pásame con José Que le he escuchado Para ver si saben dónde está la factura Aquí no hay ningún José Ninguna Carmen Pero si es que acabo de escucharle yo a José Que él está en el departamento de administración Aquí no hay ninguna administración Aquí no me lo estás llamando Pero escúchame un momentito, Carmen Que tenemos que mandar No soy Carmen Pero qué Sí Oye Sí Mírame las 624 La factura Perdón, estás equivocado Pero escúchame un momentito, Angelina Yo no puedo ya Que no soy Angelina Esto es una casa particular Pero escucha Que me ha dicho Esteban Que me las mandes por correo tú Escúchame Dime, dime No me llamo Angelina Pero Angelina Escúchame un momentito Que no soy Angelina Pero por favor Si acabo de hablar contigo hace media hora Perdona Que es que de verdad Que esto es una vivienda particular Pero escucha un momentito, Angelina Por favor Que no Esta es una casa particular Está usted confundido Escucha Que me había equivocado Perdóname Que me estaba marcando Luisa Perdón No, no, escucha He intentado explicarle a usted Sí Es que te Esta es una casa particular Pero no me oía No, te cuento Que es que resulta De que ha hablado con Eva Y es que me ha marcado una señora Que no era Y por eso Vamos a ver Angelina Angelina Esa señora Angelina 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 Escúchame Escúchame Por favor Usted Soy la señora que marcó antes Pero espera Pero espera un momentito Por favor No te pongas así Es que yo no me llamo Angelina Señor Escúchame un momentito Es que Mire, tengo dos niños pequeños Que los estoy atendiendo Vale Yo no te molesto más A lo que voy Por favor Cuelgue Vamos Yo no soy la persona Pero espera un momento Pero espera un momento Que te lo explico A tomar por favor